¿Está completo? ¿Está completo? ¿No? Sí, 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 cuatro mil, cinco mil quinientos. Ahora solamente tenía que dar mil pesos. Sobre. Así. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Son 15 días, mil quinientos, ¿sí? Dos. Ahí están los quinientos. ¿Quién fue el que faltó? Nadie, pero ellos lo que están... Bueno, yo ahorita checo que falta, lo reponen, no se los descuente, ¿ok? ¿Ellos le avisaron a Beto? Háblale a Beto que venga, ¿no? ¿Su fuerza le sirve a hacer un hábitos para faltar un día? Ah, no, si las horas estas se suman y si son ocho horas, es un día. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno. Ok. Lo checa. Mil quinientos. Cheque los diez. ¿No se fueron pegados? No, deje de eso, que no vaya a ser de los que favorito usted. Pues, uy, va a ver que le va a lucir mucho. Ah, no. Yo tengo la mano bendita. ¿Sí? Ajá. Bueno, este, les comento. A ver. Este... Lo doy de baja. Ajá. Ajá, para que entre... Pues, yo creo que, no sé, voy a seguirles evaluando esta quicena. Y si... No, yo les aviso a principios de quicena. Nada más que concluyan el mes para, este, igual darlos de baja. Ajá. O sea, ya se termina el... Si no, digo... Si, se termina. Esto es un contrato mensual. Ajá. Mensual. Entonces, yo viendo la disponibilidad y todo esto, este, la honestidad, la forma de trabajar, la puntualidad... El horario es de ocho... De ocho a la mañana. Corriendo. ¿No? Sus ocho horas con su hora de corte. Sus dos días de más que así. ¿Ok? Entonces, este... Entonces, yo, eh... Voy a solicitar que le entreguen sus papeles. Estarían como... Este... A lo mejor a mediados de junio me entregan sus papeles para... Ajá. Que entra de... Quedaría a lado de baja. Eh... Si Toño quiere continuar y si yo veo bueno su desempeño, lo vuelvo a contratar. Próximo mes. Este... Alguien de ellos tenía falta de... Los compañeros, nada más. Tú y el otro compañero. Vas de viernes. Si quieres eso, lo checamos y ya que lo repongan con un día. ¿No? Sí. Ajá. Lo ajustamos a la otra quince. ¿Solo? La otra quince. La había avisado. Pero acuérdate que faltas como tal... O sea... ¿Qué dijo él? Es que lo que dijo. Si... Si tú faltas, vamos a poner... Y tú le avisas... A mí él no me lo avermió. No se merece. Ahorita lo que dijo él. Que si tú faltas y se te avisa... A consideración mía. A esa discusión. Ah, pero es que no... A esa discusión. A esa discusión. A esa discusión. O sea, una cosa es avisar a esto. Por ejemplo, si yo falto a mi trabajo, estoy avisando que voy a faltar, ¿no? Pero no te exime del descuento. No te exime del descuento, exactamente. Exactamente. Que realmente no te afecta mucho. Sí. A la quincena, ¿no? A la quincena. Igual sería de $6,500 la quincena o...? No sé, es que ahí ellos son más... Ahorita yo tengo que regresar todo esto. Ajá. Y hacer mi nota. Y anexar la lista de asistencia. ¿Quiere más datos, señor Ramón? Sí, no. Es que le pregunté al señor y me dijo que no sé cómo se habrán arreglado con ella. Si los $5,000 que le estás entregando, no sé. Yo la verdad. Te arreglo con ella. O sea, ella nos dijo que era el contrato de $1,500 la quincena. Pero el contrato salió de $6,500. Entonces, arreglan $5,000. Sí, ahorita lo voy a regresar. Mira, te voy a ser franco y honesto. Ajá. Esa información es interna. Es de nosotros al final de cuentas. Tú hacer eso, automáticamente nos estás... Yo por eso le dije que... ...complicando la noción del pago. Porque esto viene siendo interno. Se le está dando un apoyo a ustedes. Se le está dando... Sí, pero es que nos apoyó porque... Bueno, ya, ya. Está trabajando nos apoyó. Ya se concluyó. Ya, ya. No, pero ahí no dice la cantidad. Tú por trasero. Por trasero. Por trasero. Ok, yo ya. Ya te pagué tu quincena ya. Ya. Allá lo vemos. Bueno. Allá lo vemos. Vamos. Sí, porque... Allá los veo en el parque. ¿Quién tiene duda? Allá lo veo en mi oficina. ¿Ok? Bueno, pues. Bien. 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 Bien.